¿Qué es la elaboración del duelo? Que hay sentimientos de culpa, que hay mucha rabia, uno empieza a indagar y a profundizar y lo que hay es esa situación de que como no conoce la verdad, no sabe qué pasó, entonces el duelo no se resuelve. Por eso cuando estamos hablando de política de paz y de negociaciones y de todo, se dice que uno de los elementos fundamentales en el perdonar es también la reparación de las víctimas, pero la reparación de la víctima es la verdad. Decir por qué se hizo y cómo se hizo y reconocerle a la familia de la víctima e incluso pedirle el perdón. Porque cuando uno se queda con la duda y no sabe, eso dificulta la elaboración del duelo y eso aumenta la culpa, porque entonces es como si uno no hubiera indagado bien y el otro estuviera enojado con uno por allá en el cielo, porque yo me imagino que todos nos vamos a ir para el cielo, estuviera enojado con uno porque uno no indagó, porque uno no investigó, porque uno no puso la denuncia, porque uno... Sí, entonces el tema de la impunidad también aumenta la rabia, porque empieza uno a pensar que cómo así, que al asesino, que al que hizo eso, no le pasa nada y sigue actuando, mientras que uno le tiene que aguantar el dolor y las cosas, entonces la impunidad, el no saber qué pasó, el no conocer la verdad, también hace que mucha gente no elabore el duelo y estemos viviendo una sociedad muy enferma precisamente por eso. ¡Gracias!